Hermano, que meto un quiño y te hago daño, pero si la meto al ombligo, mi mano rebota Se le queda en la movida, porque mis golpes se devuelven enseguida No me jodes, tengo un colo, si se ha ido él, José, pendejo, te han dejado solo Te han dejado solo, pero mira, tú eres práctico, la verdad tranquilo que aquí yo sí que lástimo Hermano, aquí me guardo a la chumpa en tu mochila y me cuida los buchitos y el drástico Calla mierda, no me ganas tú en la movida, si tu chumpa yo la he dejado bien arriba No me jodas que hoy te aplasto, soy como el Focus, porque tu chumpa para el pasto Hermano, eres un gordo chistoso, tira chistes, hermano, no lo viste, yo tiro uno mejor Ese pantalón, todos ya lo viste, hermano, hoy allá es L, L al Ecuador L al Ecuador, pero no me jodas, nene, es L, pero a este le saco la M No me jodas en la plaza, hoy día le gano a este pendejo con mi pijama, como en mi casa ¡Tiempo!